Y buena pinta este establecimiento del que hablaba Carmen Ramos al principio. A ver, cuéntamelo, enséñamelo todo. Mira, te voy a dar datos, ¿vale? Que me encanta. Esto como en las marquesas, porque estamos en la habitación de las marquesas, que sí, Rocío. Sí, en la marquesa de Priego. 16 camas, 8 habitaciones, 4 cuartos de baño. Sí, es una casa, un cortijo andaluz, pues dentro de todo el proyecto enológico que tenemos con Finca Buitrón, ¿no? A disfrutar del vino de Montilla Moriles, que es el objetivo fundamental de Finca Buitrón. Catas, reuniones de amigos, de familiares, fines de semana idílicos. Paseos a caballo, te llevo por bodegas, por lagares, o tan solo si quieres, pues disfruta de nuestros vinos con tus familias o amigos. Mira, esta habitación me encanta, la que estamos sacando ahora para toda Andalucía, esa guardillada que acabamos de ver, ¿cómo se llama? San Francisco Solano, porque Buitrón también es historia, es experiencias con el vino, es historia y, por supuesto, naturaleza. Entonces, todas las habitaciones tienen un nombre de alguien histórico importante. Estamos ahora mismo en Pedro Jiménez, la uva por excelencia. ¿Esta es la habitación de Pedro Jiménez? Pedro Jiménez, claro. Me encanta, me encanta. Vamos a ir bajando porque queremos enseñar. Somos muy ansiosos y queremos ver mucho, pero no tenemos tampoco tanto tiempo. Es un proyecto que lleva en marcha, ¿cuántos años? Pues, mira, lleva décadas. De hecho, es una casa del siglo XVI donde lleva décadas de enoturismo. De hecho, tiene hasta premios de enoturismo. Y nosotros, pues, llevamos dos años con el proyecto de enoturismo de inmersión. Mira qué terraza, por favor. Mira qué porche. Mira, 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 por favor. Ahí, cuando hace tanto, tanto calor en verano y todo. Es un disfrute, es fantástico. Y hoy es escuchar el viñedo, cómo se mueve con el sonido de la fuente. Hay piscina. Una piscina, una piscina entre viñedos preciosa. Esa cocina que tiene vida. Espera, te voy a preguntar a ver a estos chicos que están cocinando. Voy por aquí. A ver, a ver, a ver qué se cocina por aquí. Ven, 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 ven. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué lleváis entre manos? ¿Qué lleváis entre manos? Bueno, pues vamos a cenar, ¿no? Después de todo el día. Qué guapo, ¿eh? Dando... Gracias. Vamos a cenar hoy. Bueno, disfruta un poquito del espacio, de la compañía. Y de la chimenea. Y de buen vino. Y de la chimenea. Voy a verla, ¿eh? Voy a verla. Rocío, la chimenea. Hay una pequeña sacristía o una pequeña... Bodega, que es el corazón realmente, ¿no? Es lo que queremos nosotros transmitir desde Finca Huitrón, que somos parte además de la ruta del vino. Y por supuesto tenemos que tener un corazón de vino, que es nuestra medida de crianza con nuestros vinos de Finca Huitrón. Yo con Rocío, que está muy, muy, bueno, muy unida a una empresa muy conocida de Montilla. Claro, llevo 20 años en Bodega Robles. Un saludo a los amigos de Robles, porque nos tratan siempre con muchísimo cariño. Bodega ecológica por excelencia, por lo tanto, mi proyecto entero ecológico. Todo viñedo ecológico, como debe ser. Bueno, esto sí que es. Esto es lo más. Voy a ir yo aquí al maestro leñero. ¿Cómo se llama el maestro leñero? Me llamo Francisco Luque. Francisco, que no quería salir en la tele, pero lo hemos secuestrado un poquito. Ya te he cogido ahí con la leña. Le voy a pedir a tu marido que se acerque también. Vamos a dejar un hueco que se vea esa chimenea. Vente conmigo, por favor. ¿Quién eres tú? Enrique. Enrique también es culpable de que esta maravilla esté perdida en medio de los viñedos. Vaya, pero el alma es Rocío y yo lo que intento es apoyarla y seguirla en todo lo que dice. Bueno, somos un equipo muy intenso, enamorados del vino. De la ciudad de origen, Montilla Moriles. Montilla Moriles, exacto. Si no se aprovecha esto, por favor. Hay que aprovecharle, hay que vivirle, hay que disfrutar del vino Montilla Moriles de la mano de Finca Buitrón, que por eso estamos. Mira, el saloncito aquí, ven, 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 porque aquí se puede comer. Vente para acá, Rocío. Todos los detalles súper, súper cuidados. Ahora que fresquito, pero es verdad que en la habitación ha cogido ya ese calor de hogar. Sí, esta casa es fantástica en verano porque es fresquita como cortijo andaluz que es, pero también es cálida porque la hemos preparado para ello. Entonces, todo el año disfrutándola. Bien, pues nos vamos a ir para afuera. Ahora vamos a sortear los obstáculos, que no es que sean muchos porque está todo puesto en su lugar con esa reminiscencia. Hemos intentado mantener el encanto y que fuera acogedora, como el proyecto en general, ¿no? Que te acogieran los vinos y que te acogieran la casa y que estuvieras feliz disfrutando de ellos. Fíjate que vamos hacia atrás, que es un poquito complicado. El suelo además fresquito, fresquito, ¿eh, Rocío? Y además el auténtico suelo de un cortijo del siglo XVI, o sea que realmente mantiene la historia. Pues vamos a abrirnos. Cuidao con el cable por aquí. Cuidao con el cable. Y vamos a hacer un brindis. ¿Por qué brindamos, chicos? ¡Alegría! Por la vida, por la salud y por los vinos de Montilla Moriles. Porque es un sitio mágico que, por cierto, si se quiere alquilar, rocía un precio. Sí, bueno, nosotros tenemos unos 600 euros a la noche, pero son ocho habitaciones dobles, con cuatro baños, la piscina y tal. Para 16 personas es lo ideal. Está bien. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues ya está. Que vaya haciendo la gente sus reservas. Perfecto. Que Montilla Moriles se está poniendo de moda, así que vengan para acá. Y que disfruten del medio ambiente y de la paz, que nos hace falta también. Totalmente. Respirar a paz, que aquí realmente se respira mucha. Mira, mira, es que tenemos cada habitación es un cuadro. Me ha encantado, ¿eh? Cada habitación es una pinturita. Mira las niñas allí de fondo. Lo hemos cuidado con mucho más o menos, la verdad. Hay que disfrutar cada esquina de esta casa, ¿no? Pues que viva esta gente emprendedora, porque además, Modesto no te lo he dicho, les pilló toda la pandemia. Totalmente. Somos los valientes del COVID. Para adelante. Les y yo, ¿el mes de...? Pues en junio del 2020 lo adquirimos después de una gran lucha, ¿no? Pero creíamos en este proyecto y bueno, aquí estamos. Aquí no se tiró la toalla. Para nada. Aquí seguís. Aquí seguimos. Aquí no hay que disfrutar a la gente. Con muchísima ilusión y además, cada vez con más cooperación con empresas de la zona. Y realmente creemos que es un proyecto que vamos a poner nuestro ranito de arena por los vinos de Montilla Moriles. Vamos a brindar por esos vinos. Mira, tenemos hasta la pequeñita Alma, que había venido a acompañarnos también, que está para allá, que tiene sueño. Bueno, venga, por todos vosotros y por los emprendedores y emprendedoras andaluces, y en este caso, cordobeses. Bravo, gracias. El suelo, hasta el pollete. Me ha gustado, ¿eh? Bueno, seguimos en Córdoba. Hablar de Córdoba es hacerlo también de sus tabernas. Enseguida vamos a hablar de sus tabernas, pero antes vamos a Simoz, al salón internacional.